Mientras atendemos a nuestros quehaceres diarios, debemos elevar el alma al cielo en oración. Estas peticiones silenciosas suben como incienso ante el trono de gracia y los esfuerzos del enemigo quedan frustrados. El cristiano cuyo corazón se apoya así en Dios no puede ser vencido. No hay malas artes que puedan destruir su paz. Todas las promesas de la palabra de Dios, todo el poder de la gracia divina, todos los recursos de Jehová están puestos a contribución para asegurar su liberación. Así fue como anduvo Enoch con Dios y Dios estaba con él, sirviéndole de fuerte auxilio en todo momento de necesidad.